Aseguran que Ben Affleck no quería continuar su relación con Jennifer López. Así como lo escuchas, lamentablemente los rumores eran ciertos y Jennifer López y Ben Affleck han dado por terminada su relación tras dos años de matrimonio. Sin embargo, y a pesar de que el portal de noticias TMZ informara que habría sido Jennifer López quien se presentara en los juzgados pidiendo la anulación de su matrimonio, una fuente cercana a la pareja aseguró que Jennifer López no tuvo ninguna otra opción. Esto después de que Ben no mostrara ningún interés en arreglar los problemas en su relación. Al respecto, la fuente dijo, ella se encuentra muy decepcionada y triste, pero Ben no ha dado ninguna señal de querer continuar con esta relación. Para hacer aún más dolorosas las cosas para Jennifer, la fuente también aseguró que Ben Affleck siente que esta relación fue una especie de locura temporal, por lo cual quiere finalizarla ahora que ha recuperado la cordura. Al parecer, Ben tan solo se dejó llevar por la pasión que sintió en algún momento por Jennifer durante su relación del año 2004. Sin embargo, esta terminó y ahora no hay nada que los una. Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.